Si sale esta ley ahora, sale entre todos, ¿no? O sea, me parece que el papel de esas chicas es fundamental. Cada actor que hizo algo por esta ley fue fundamental. Y el movimiento feminista viene batallando esto, como decís vos, hace 30 años. Hace 13 que tenemos la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Es muy emocionante cuando vamos a las reuniones y están las históricas de esa campaña, ¿no? Marta Lanís, Marta Rosenberg, Nelly Mijansky, ¿no? Que la verdad que se le llenan los ojos de lágrima de pensar que van a ver esta ley aprobada, ¿no? La verdad que ha sido una lucha de ellas descomunal, ¿no? Como siempre, a veces las cosas se dan porque el movimiento histórico, o por una casualidad, o por suerte o lo que sea, pero yo creo que porque básicamente la sociedad lo estaba pidiendo de alguna manera, se propicia un debate. El presidente propicia un debate y la sociedad lo toma y debate a fondo. No hay, digamos, uno en este tiempo no iba a reunión, cumpleaños, asado familiar, en los colegios, en los recreos. En el colectivo la gente estaba hablando del aborto todo el tiempo y preguntándose cosas sobre el aborto, cuando un tiempo atrás ni siquiera se pronunciaba la palabra. La palabra aborto era una palabra prohibida, que se buscaban eufemismos, pero nadie decía, o sea, ¿se lo va a sacar? Está embarazada, ¿se lo va a sacar? Pero no se usaba la palabra aborto, era una palabra prohibida. Y hoy usamos la palabra, hablamos del aborto. Nosotros como movimiento de escritoras, cuando empezamos a hacer esta cosa de firmar una carta en Buenos Aires, que lo extendimos a todo el país, acá también lo hicieron, en todos lados lo hicieron, a mí era una de las cosas que más me llamó la atención el día que nos juntamos físicamente, porque no queríamos que fuera una acción virtual, que ustedes nos mandaban a nosotros o de otra provincia, sino que cada uno en su lugar ponga el cuerpo, vaya y haga la acción. Nos encontramos un montón de escritoras que no nos encontramos habitualmente y me llamó la atención la cantidad que me dijeron, vos sabés que yo cuando me hice un aborto tal y tal cosa, un montón de escritoras contándome cómo había sido su aborto. Cuando antes no hablábamos de eso, porque sabíamos que hablar de eso era decir algo prohibido, algo vergonzoso, algo ilegal, y ahora esa apertura del debate es el efecto más sanador, me parece, para la sociedad. Poder recoger a estas personas, abrazarlas, ver cómo están, que nos cuente su experiencia, pero además esto implica una batalla cultural ganada. Pero si no sale, esta batalla cultural ya se ganó, porque la gente ya incorporó este concepto, no prejuzga a una mujer que quiera hacerse un aborto, que se hizo un aborto o que se hará un aborto. Las chicas saben cómo es esto, saben cuáles son los riesgos que corren, saben cuáles son los riesgos que no deben correr. También en toda la Argentina hay socorristas, mujeres que te ayudan si tenés un inconveniente con esta práctica. En algunos lugares, de alguna manera, en Córdoba, con algunos médicos, también hay dentro de la ciudad de Córdoba posibilidades de si estás en un trámite de aborto, te reciban en un hospital sin preguntarte quién te hizo el aborto. Antes era como que la policía enseguida llegaba y te preguntaba quién te hizo el aborto, cómo fue esto. Si vos eras la culpable, casi que te podían meter presa. Hoy eso ya creo que culturalmente se derribó. Entonces, esa primera batalla cultural está. La batalla cultural está ganada, el aborto no va a ser exactamente igual antes, gracias a este debate. Ahora lo que necesitamos es legalizarlo para que todas las mujeres puedan acceder a centros de salud y hacerlo como corresponde. A mí me parece que la literatura, ya de unos años a esta parte, se está ocupando mucho de algo que te diría es más sustancial incluso que el aborto, porque es lo que está por debajo, que es el rol de la mujer y su derecho a la no maternidad. Entonces hay un montón de literatura que sin necesidad de hablar del aborto habla de la incomodidad de la mujer en su rol de madre impuesto por la sociedad y como reproducción. O sea, parecería que para cualquier mujer tiene que ser madre, ¿no? Toda mujer tiene que ser madre y viste que en este debate se dio mucho eso que te dicen, bueno, si te quedaste masada lo tenés que tener, como si fuera una obligación, como si fuera un mandato al cual no se puede rechazar. Y en realidad el acto maternal es un acto de amor, de voluntad, de deseo. Entonces eso también me parece que es un cambio cultural te diría más importante que lo del aborto, porque el aborto es la consecuencia de esto que está sobre la base, que es considerar a la mujer un útero, como decía Simón de Beauvoir, un aparato reproductor, gente para poblar la Argentina, y no somos eso. Somos personas con un proyecto de vida, con la esperanza de hacer determinadas cosas, y a veces una maternidad, en el momento inadecuado, te lo impide, y la mujer tiene derecho a pensar cómo quiere organizar su vida. Por supuesto que la mujer va a intentar primero cuidarse, como todas nosotras nos hemos cuidado, pero también todas nosotras sabemos que los métodos anticonceptivos a veces fallan, entonces también eso es muy injusto, cuando dicen, bueno, si hubieran cuidado, pero ¿cómo alguien va a pensar que uno no se cuida porque total se hace un aborto? ¿A quién va a querer pasar por un aborto alegremente? Son todos prejuicios muy arraigados en la sociedad que se van modificando también a través de la literatura. Entonces hay muchos textos que sin hablar del aborto, al hablar de la incomodidad de la maternidad, te ponen en situación. A mí me parece que, por ejemplo, Dijancia de rescate de Samantha Shevlin, Pendiente de Mariana Dimópolos, Mátate amor de Ariana Harbitz, son todos textos que ponen en contradicción esa cosa de la imposición de ser madre, y me parece que por ahí va a venir el cambio. Obispos, el Papa, los curas en las iglesias, tienen todo el derecho de hablarle a sus fieles de lo que ellos tienen que hacer. Lo que no tienen derecho es a imponer cosas a los demás y a enviar a sus fieles a imponer cosas a los demás. Porque lo que hacen diciendo esto es un genocidio de guante blanco, esto es cercano a la dictadura, son asesinas de pañuelo verde, etc. Un cura, un obispo, el Papa, en su situación de líder espiritual, hablándole a la gente, tiene que saber que esa gente sale de esa reunión religiosa con la misión, con casi el mandato de evangelizar. Entonces, en ese mandato de evangelizar, una persona lo puede tomar racionalmente y decir, no, yo me pongo el aborto, y en una discusión decirlo, etc. Y hay otro que puede pasar por la calle y pegarle a una chica, como ha pasado, insultar, ir a una conferencia, a los gritos, interrumpir una conferencia, pedir que te bajen de un trabajo, como me pasó a mí, agredir telefónicamente y decirle a senadores o diputados que van a lastimar a su familia. Todo ese tipo de cosas, para mí, provienen de un mandato. Y en ese mandato es responsable la Iglesia, porque la Iglesia no puede hacerle creer a esta gente que los que estamos a favor de la ley somos asesinos, porque, en definitiva, si estás hablando de genocidio, si estás hablando de dictadura, si estás hablando de asesinos de pañuelos verdes, estás hablando de asesinos, porque entonces esas personas obviamente van a salir a la calle a hacer lo que sea para detener a un asesino. Y no somos asesinos, no hace falta que lo diga. Me parece que la responsabilidad de la Iglesia en el discurso que baja a sus fieles es altísima, y deberían tenerlo en cuenta. El lenguaje se va construyendo, el lenguaje es una construcción en movimiento, el lenguaje no es estático. Entonces hay palabras que empiezan a usarse y en un momento la Real Academia Española viene y dice, ah, está bien, la usamos como septiembre en vez de septiembre o como cualquier palabra obscuro con B larga y ahora se puede decir oscuro. Antes tenías que decir obscuro y eso va cambiando porque la gente va modificando esos usos y va incorporando palabras y va dejando de usar otras palabras. En este momento, el lenguaje inclusivo empieza a arrancar y entonces a mí me parece que en un tiempo, si esto se instala, la Real Academia lo va a tomar igual. O sea, es cuestión de esperar. A mí me pasa como escritora que en este momento no lo necesito usar porque vengo de una generación en la cual yo me siento incluida en el masculino armado a partir del universal, lo cual es injusto porque la verdad que nunca armamos un universal a partir de lo femenino. Siempre el universal se arma a partir de lo masculino, pero digamos, si me dicen vengan todos, yo me paro y voy, no pienso, a mí no me están llamando. Pero entiendo que a las generaciones nuevas les moleste y que usen otro lenguaje y que les resulta fácil porque yo para usarlo me resulta como poco sincero porque me lo tengo que pensar para decirlo. Pero lo que me ha pasado últimamente es que he estado en situaciones en las cuales me di cuenta que era mucho más sencillo usar el lenguaje inclusivo que empezar a tratar de decir a ver qué tengo que decir. Por ejemplo, hace poco estuvimos con Dolores Fons y Romina del Pla y Marta Rosenberg en una conferencia en filosofía en PUAN que es la Universidad de Buenos Aires y en el panel nos pidió compartir el panel con nosotros un chico trans. Un chico trans, para el que no lo sabe, es una chica que una mujer, nació mujer pero decidió, se percibe como hombre y ahora es un chico trans. Entonces, claro, cada vez que nos referíamos a él había como una cosa de decir chicas vengan para acá y no, entonces Dolores Fons me acodiaba y me decía no, no son chicas y entonces yo me corregía y permanentemente estábamos como en esa incomodidad de digamos todes, digamos chiques y es mucho más fácil y no te tenés que estar preguntando porque tenés que decir ah, pero nació mujer entonces es él o es ella o es... Listo. Ese me parece que es un primer paso que va a llegar a un momento en que va a ser incómodo ponerte a pensar qué tenés que decir porque tampoco importa qué género tiene el otro entonces es más fácil decir todes que decir todas o todos porque no sabés si estás nombrando a todos los presentes o no. Me parece que eso va a venir solo con el uso. Y después otra cosa que está empezando a pasarme con el uso es no en la literatura no cuando escribo un cuento pero sí cuando escribo un tweet o cuando escribo una carta o cuando escribo algo cuando pongo todos incluye mujeres me empieza a incomodar entonces le agrego todos y todas y todos y todas tampoco entonces digo al final me he terminado usando todes y a otra cosa porque te empieza a resultar incómodo sobre todo para dirigirte al otro no en la literatura todavía pero sí para dirigirte al otro pensar que vos si estás diciendo todos quizás alguien se siente incluido si estás diciendo todas también si estás diciendo todes vienen todos mico mico Gracias por ver el video.